¿Cómo hacer una certificación energética? Envolvente térmica e instalaciones. La primera pestaña, datos administrativos, básicamente tenemos que poner, bueno, rellenar todo esto de los datos de tanto el edificio, los datos de nuestro cliente y poner lo que seríamos nosotros, el técnico certificador. Todo ya os digo con vuestros datos. En mi caso vivo en Madrid y en la localidad de Coslada. Y bueno, aquí habría que poner la referencia catastral que la he sacado de la sede catastral. El siguiente paso sería, pues, en datos generales. Esto ya, pues, igual, habría que poner normativa vigente, el año de construcción. El año de construcción también lo he mirado en la sede catastral. Lo ponéis y para saber la normativa vigente, pues, le dais a este simbolito de una interrogación y mirando, fijándoos en el año en el que se había construido vuestra casa o vuestro edificio, pues, lo ponéis aquí y ya se os pone sola la normativa. Luego, seleccioné el tipo de edificio. En mi caso es unifamiliar, pero bueno, podría ser individual o un bloque de viviendas. Y otra vez, la provincia vivo en Madrid, localidad de la Coslada. Y la zona climática, pues, os viene por defecto ya. Y luego, datos más concretos ya de edificio. Esto todo, ya os digo que sale en la sede catastral. Bueno, la superficie útil habitable. La altura libre de la planta viene por defecto 2,7 metros, pero por eso, porque suele ser siempre 2,7, 3. Luego, número de plantas habitables. En mi caso son 2. La ventilación del inmueble ya viene por defecto. La demanda diaria de ACS, como somos 4, pues, sería 112. Y la masa de las particiones internas la he puesto media. No, aquí, en esta casilla se marcaría, pues, si has ensayado el estanque del edificio. En mi caso, no la he ensayado, entonces no la marco. Aquí, en estas dos opciones, pues, os permite poner imágenes. En mi caso, bueno, este sería mi casa. Y está un plano de la casa que la he sacado también de la sede catastral. De aquí no mucho más y pasaríamos a la envolvente térmica. Aquí salen muchas opciones que iremos viendo paso por paso. En mi caso, pues, bueno, primero de todo, tengo, se pone aquí muro, te da la opción de poner ya, de añadir muros de la casa. Y luego te ponen tres opciones, en contacto con el terreno, de fachada o de medianería. En mi caso, como son, es una casa adosada, son chalets adosados, pues, tengo dos muros de fachada, como veis aquí, delantera trasera, y dos de medianería, izquierda y derecha, que serían con los que estoy pegado a la derecha y a la izquierda. En cuanto al primer modelo de fachada, pues, bueno, se le pone aquí el nombre, he puesto especificado que es el delantero. Y, bueno, las superficies que he tomado, bueno, perdón, las longitudes que he tomado, pues, longitud, altura, me da 45 metros cuadrados la fachada delantera. Y está orientada al oeste, no tengo sombras, y la transmitancia térmica la dejo por defecto. Luego, el muro de fachada trasera igual, sería el mismo, pero en este caso está orientado al este. La medianería izquierda también medirías todo y me sale de longitud 8,55 metros y una altura de 6 metros, con lo que hace una superficie de 51,3 metros cuadrados. La medianería derecha sería la misma. Y luego, dentro de, bueno, el suelo, que sería, te daría aquí la opción de ponerlo, de añadirlo, perdón. Igual, pues, la serie catastral ponía que era 144,28 metros cuadrados y la profundidad, pues, es menor o igual a 0,5 metros. Luego, te da la opción de poner la partición interior, vertical, horizontal, en contacto con espacio no habitable superior o no habitable inferior. En mi caso, tengo una azotea que vendría a ser una partición interior, horizontal en contacto con espacio no habitable superior, que sería lo que vendría a ser el suelo de la azotea o el techo de la segunda planta. Que igual, pues, lo he cogido a las medidas y me sale que son 32 metros cuadrados. Es no habitable y está bajo una cubierta inclinada y las propiedades térmicas por defecto. Luego, te da la opción de añadir huecos y lucernarios, que en este caso los he añadido aquí, viene aquí una pestañita de más, la abrimos. Entonces, en la fachada delantera tendría tres ventanas. Aquí se selecciona para poner el nombre, herramienta asociado al muro, aquí te da delantera trasera. Entonces, seleccionamos dónde están esas ventanas y la delantera trasera. Y como son, da la casualidad que son tres ventanas iguales, con mismas dimensiones, pues, ponemos aquí la longitud de altura y el multiplicador de por tres, porque como son tres, pues, ya te lo calcula y en total serían 4,04 metros cuadrados. El porcentaje de marco es el 20%, luego, en características de las ventanas, son pocos tancas, la absorptividad del marco lo dejamos tal cual, no hay sombras y son de doble ventana. Y las propiedades térmicas estimadas, el tipo de vidrio es de doble vidrio y el tipo de marco es metálico o sin rotura de puente térmico. Y en cuanto a las ventanas de la fachada trasera, estas sí que son distintas. Una es como la de la fachada delantera, de 1,16 por 1,16, esto igual. Y la otra ventana, que está, en cambio, tiene longitud de 2,8 y una altura de un metro. Aquí ponemos multiplicador de uno porque solo hay una y todo el resto, pues, igual. Aquí te pone la superficie y todo lo que he comentado antes. Y, por último, puente térmico, aquí te pone una serie de cosas que, bueno, tú vas seleccionando en cuestión de lo que tengas o no. Estas son las que he dejado yo. Y, bueno, ya por último, pasaríamos a la pestaña de instalaciones. Que en mi caso solo tengo una caldera, que es, bueno, un equipo que sería mixto de calefacción y ACS. El tipo de generador es una caldera estándar. El tipo de combustible es gas natural. Luego, el rendimiento estacional es, según la instalación, la potencia nominal son 30 kW. La carga media real 0,2. El rendimiento de la combustión es un 70%, un poco bajo. Y la superficie, el porcentaje, lo dejamos al 100%. Y el aislamiento de la caldera, en mi caso, es antigua coma aislamiento y casi sin aislamiento. Voy a poner antigua coma aislamiento porque está un poco aislada. Ahora os dejaré una foto de la caldera para que la veáis. Bueno, pues una vez ya visto todo esto, por último, nos quedaría ver la calificación del proyecto. Que si pulsamos esta pestaña, se abriría y en nuestro caso es una E. Era de esperar porque mi casa no tiene muy buen aislamiento térmico, la caldera, como os comentaba, es vieja. O sea, que se le podrían hacer bastantes mejoras. Y hablando de estas mejoras, para esto sirve esta pestaña. Que si le pulsamos, pues nos da la opción de ver posibles mejoras que aumentarían la calificación de nuestro edificio. En mi caso ya las he puesto aquí. Que, por ejemplo, en primer lugar, relacionado con la instalación, pues definir una nueva instalación. Ya os digo, poner una caldera mucho más nueva, más eficiente y con mayor rendimiento, pues ayudaría bastante a subir la media, la nota. Relacionada con el aislamiento térmico, también lo que os comentaba antes, pues añadir un aislamiento térmico mejor en la fachada por el exterior. Pues eso, poner un aislamiento térmico, tanto en la fachada delantera como trasera, también ayudaría bastante. Y por último, en relación con las ventanas, por ejemplo, sustituir los vidrios por otros más aislantes, lo que os decía. Y aquí, veis que estaba en una E, pues con estas mejoras, pues le subiríamos hasta una B. O sea, tendríamos un aumento muy alto. O sea, mejoraríamos mucho la eficiencia de nuestra casa, de nuestro inmueble. Y aquí, bueno, nos sale una tabla con todo tipo de datos, del ahorro, la demanda. Mira, aquí con las medidas de mejora y, bueno, esta columna sería de lo que teníamos antes, lo que tenemos ahora normal. Y esto con las mejoras ya puestas. Y esto, pues el porcentaje que nos ahorraríamos. Así que nada, eso vendría a ser todo. Muchas gracias, espero que os haya sido útil, que os haya ayudado a entender mejor cómo funciona este programa. Y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta luego.